¿Sigues llevando el tarot encima? Sí, 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 creo. ¿Es posible sacarle el tarot a un objeto? Te lo saco. Tú eres un maravilloso objeto. No, porque te he traído aquí el póster de la película. Sí. Me gustaría que bendijeras la película. De tu película. Sí, es posible. Yo no tengo ningún racismo, pero debo decir que es un hombre negro. Por supuesto, es un negro. No diré africano, es negro. No, no, yo lo llamo negro además. Entonces, cuando un hombre negro te representa es la sombra. Y la sombra es el inconsciente. Entonces, lo que tú estás contando es la aventura de tu inconsciente. Si me permites decirte. Es exactamente eso. Ya. Mezca rápidamente hasta así para que seas tú. Con eso basta. Ya es tuyo el desorden. El caos que da principio a un orden. Dame tres cartas. Una, dos y tres. El emperador. Es el poder hacer. La primera cosa que hay en una película no es lo que hace, lo que cuenta, es poderla hacer. Es tan difícil hacer una película. Conseguir los capitales. Dicen, cada persona tiene una idea cuando están filmando. Alguien me dijo, en una película todo el mundo tiene una idea como tiene un ano. Bueno, entonces tú preocúpate de tu propio ano, haz tu propia defecación y no hagas la defecación de los otros. Ahí estás tú con tu poder, pudiste hacer. Ya. Me dice un aplauso, ¿no es cierto? La justicia. Mira, la justicia tiene una espada donde corta los subjetivos, las historias, las pequeñas historias de televisión, esas historias de amor estúpido y de diálogos interminables y de aventuras y una pistola y ese tipo de cosas. Y tú cortas eso y equilibras, porque la justicia tiene una balanza, ¿no es cierto? Equilibras la vida espiritual con la vida emocional, con la vida material. Haces un equilibrio, ¿no es cierto? Porque ¿qué es un emigrante después de todo? Aparte de ser un espíritu, es alguien que ha abandonado su tierra por miseria. Lo han echado por miseria. Entonces tiene la miseria económica detrás. Está buscando salirse de su miseria y el espíritu tiene una miseria detrás, el pasado inmóvil que nos impide avanzar. Tiene una familia obsoleta, tiene una sociedad obsoleta, tiene una cultura obsoleta. Somos todos emigrantes hacia una mutación mental, hacia nuestra realización. Esta es tu película. Todos somos emigrantes. Claro. Eso es lo que yo quería plantear, ¿no? Todos somos extraterrestres de alguna forma. Ya no es un pobre emigrante, porque en la medida que en la película supongo que se realice, nos va a mostrar un camino a nosotros, los pobres espectadores, que todavía estamos en la miseria. En la miseria de la conciencia, ¿no es cierto? Es que cada persona... La pobreza espiritual, ¿no? Claro. No la material, eso es lo que intenta jugar también. Claro. Y luego llega, a ver aquí, llega la luna. Es decir, la luna es el triunfo de la receptividad. Es decir, que uno no crea las cosas, uno las recibe. La luna recibe la luz del sol. Kabbalah, la Kabbalah, en hebreo significa lo que es recibido. Todos los monumentos famosos, místicos, Catedral de Notre Dame, Calendario Solar Azteca, Templo de Burudú, Pirámides de Egipto, son anónimas. No tienen autor, son cosas recibidas. Entonces, el hombre va a llegar a la perfección, esta alma oscura de la sombra, cuando reciba la luz, la luz del sol. Entonces, tú vas a recibir lo que tú eres, no lo vas a crear. Uno no crea nada, uno recibe. Esto que te estoy diciendo, lo estoy recibiendo, no lo estoy creando yo. Bueno, por supuesto, es un intercambio además. Entonces, esta película es un canto a lo que es recibido. Y cuando se recibe, es cuando tú te vacías y te limpias y te haces capaz de recibir. La primera cosa que yo vi, porque yo conocí a una bruja fantástica en México, que se llamaba Pachita, que me dijo, acepta el don. Entonces, estamos toda la vida en una lucha por no aceptar el don del alma que tenemos, que es un alma transparente, luminosa y perfecta, una joya interior. Y no aceptamos ese don. Estamos buscando la realización de nuestro ego, de nuestro yo artificial, creado por la familia, la sociedad y la cultura, que está, como tú decías, nadando en el egoísmo. Yo siempre he dicho, lo que doy, me lo doy. Lo que no doy, me lo quito. No quiero nada para mí que no sea tan bien para nosotros. Que es para mí, eso me lo dan. Es la conciencia universal maravillosa que nos da la vida. Acepta la vida. Qué maravilla. Ya, me callo. No, 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 es fantástico. El problema es ese, que los artistas trabajamos con el ego. ¿Cómo liberarte del ego para dar de esa forma tan pura sin pensar en ti? No se trata de liberar el ego, se trata de domarlo, para que se haga receptivo. Es como el ciego, tiene que domar un perro. ¿No es cierto? Pero si el perro le pide al ciego que él guíe al perro, estamos jodidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.